El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que Él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla, entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron la plantita. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron. ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos. Con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso, significa al que oye la palabra y la acepta, inmediatamente con alegría. Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o persecución por causa de la palabra y sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan frutos. Uno, el ciento por uno. Otros, el sesenta. Y otros, el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. Señor, tu palabra es eterna. En ella esperaré Yo soy el que con vida intachable camina por las sendas del Señor Yo soy el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón, tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella es la reina. Quisiera que meditáramos sobre una gran responsabilidad que tenemos como seres humanos, la toma de decisiones, para poder tomar una decisión quiere decir que tengo opciones, si no hubiera opciones pues no tomaría decisiones, seguiría por el camino, el único camino que hay, siempre hay que estar tomando decisiones, hay que comparar, lo podríamos ver, levante la mano los que están casados, aunque sea por el civil, o juntados, yo preguntaría, ¿por qué te juntaste, casaste con esta persona? Porque lo comparaste con otros, y si este es el menos peor, me quedo con él, si o no, algunas de ustedes, o algunos de ustedes, tuvieron galanes pretendientes, o galanas, y anduvieron detrás de sus carnitas, y qué pasó, escogiste a uno, o escogiste a una, ¿por qué? Porque tenías la opción de melón de sandía, y te quedaste con piña, es lo que se trata, tomar decisiones, por ejemplo, cuando vamos a la tienda, a comprar fruta, hay mucha gente que no sabe escoger fruta, ni verdura, a ver, levante la mano, ¿cuántas de las personas aquí saben escoger cuando una piña está madura? Levante la mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y todos los demás, por eso compran cada porquería de fruta, a ver, de los que levantaron la mano, ¿cómo sabes que la piña está madura? Le jalas a la ramita, al mechoncito, al penachito, y si se desprende fácilmente, ya está buenona, está lista. ¿Y cuántos han comprado piña? Ay, es que está amarillita, ay, es que está tierna, se le aplasta, pues si ya después como cincuenta personas que le están aplastando, pues ya está aplastada, ya está buena, pues no. ¿Cómo? ¿Cómo saber que un aguacate está bueno? A ver, ¿cómo? Usted sí sabe, pero a ver, las demás, ¿cómo le hacen? ¿Qué es lo que hace la persona cuando va a comprar aguacate? Lo primero que hace, lo agarra y le hace, ¿sí o no? Lo agarra y le hace, imagínate, tú eres la persona número cien que agarra el aguacate. Y todo es así como, y cuando tú lo agarra, ay, está bien bueno, está blandito, ¿cuál blandito? Está amayugado. ¿Cómo saber que el aguacate está maduro? Ahora sí, ¿cómo? Cuando le apachuras a donde está un nido, a la rama, y ahí se siente si está maduro o no está maduro. Hay que saber escoger, ¿sí o no? Si no sabes escoger, ay, estos aguacates están buenos, y están más duros que una roca. ¿Te quieres hacer un taco de aguacate? Pues parece más bien es un taco de piedra, porque no puedes ni partir el aguacate con lo duro que está. A ver, ¿cómo escogen una sandía? Levanten la mano los que sepan escoger sandías. ¿Saben qué? Nunca me vayan a invitar cuando me escojan fruta a comer a su casa. Me van a dar pura fruta, este, cruda o pasada. A mí me encanta la sandía, pero hay que darle sus nalgadas. A la sandía hay que golpearla. Y de acuerdo a cómo suena, si suena de ciertas características, está madura. Y si no, no está madura, ¿sí o no? Ya no podríamos ir viendo así con mucha fruta, verdura, para saber si están buenas. Por ejemplo, la lechuga redonda, que le llaman romana. ¿Cómo sabes que está buena? ¿Cómo haces? Hay varias lechugas, ¿qué es lo que haces? Aparte de la apariencia, ¿qué haces? La pesas. La más pesada es la más sangrona. No, no. La más pesada es la que tiene más agua. O sea, la que menos está deshidratada. ¿Cómo que les voy a dar clases de cocina? ¡Qué bárbaro! Y yo curacé más que ustedes. Yo no me meto a la cocina más que para tragar. Esto en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Para poder nosotros encontrar lo que es mejor, tenemos que saber escoger. Tenemos que saber qué. Y es precisamente lo que nos dice la segunda lectura. Pongan atención. Segunda lectura de Pablo, que está hablando a la comunidad de los romanos. Fíjense. Primer elemento. Es otro aspecto muy interesante. Cuando voy a comprar algo, necesito comparar de acuerdo a las necesidades. Hace poco le compré un aparato a mi mamá, porque lo que ella tenía ya no le funcionaba. Ella tenía como 20 años. Y pues me mentía al internet. Y pues había diferentes modelos, tamaños, colores y sabores. Y hay una función en el internet donde tú la seleccionas y puedes seleccionar varios productos y luego te lo analizan para que tú vayas viendo la marca, la cantidad y todas las características. Así que en base a eso tú puedes escoger, hacer la prueba, a ver qué tan bueno está. Sí o no. Si realmente llena tus necesidades, si realmente es lo que tú estás buscando, a través de esa opción. En la primera lectura, Pablo hace esa comparación de una manera muy hermosa. Fíjense lo que nos dice. Considero que los sufrimientos de esta vida, que los qué? Sufrimientos de esta vida. ¿Cuántos de nosotros usamos como punto de comparación los sufrimientos? ¿Para qué usamos los sufrimientos? Normalmente, para escoger otro camino. Sí o no. Cuando se nos presenta la opción de aguantar una situación dolorosa, una situación que no es agradable, una enfermedad, un maltrato, un abandono, lo que sea. Normalmente, ¿qué decimos? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Vámonos por acá. Porque la opción del sufrimiento, yo no la quiero. La realidad es esta. Lo quieras o no lo quieras, el sufrimiento va a formar parte de tu camino. El camino que escoges tiene y va a haber sufrimiento. Es una realidad. Entonces, San Pablo hace vernos cómo esta realidad dice, considero que los sufrimientos de esta vida, muchas veces el mundo nos hace huir de los sufrimientos. por ejemplo, ¿qué es la eutanasia? ¿Han oído hablar de eso? Es una muerte, entre comillas, digna. Ayudar a la persona para que no sufra. Y eso es asesinato. Pero, el mundo nos ofrece el no sufrir. Voy a poner otro ejemplo. Un embarazo no deseado. ¿Qué le dice? No, ¿cómo voy a traer un niño a qué? A sufrir. No, yo no voy a traer niños a sufrir. Por eso te mato. ¿Suena lógico? Pero es eso. La opción es, o aprendes a caminar en el sufrimiento, o sales huyendo del sufrimiento. Y hay gente que desgraciadamente escoge todo en función del sufrimiento, o de todo lo contrario al sufrimiento. ¿Qué es lo contrario al sufrimiento? El placer. El estar bien. Entonces, aquí pudiéramos incluir, considero que todos los sufrimientos, pero también todos los placeres, todo aquello que me evita el sufrimiento, todo aquello que me genera placer, poder estar bien, tener, todo, todo eso. Dice San Pablo. Considero que los sufrimientos de esta vida, no se pueden comparar con la gloria de Dios. ¿Con la qué? ¿Qué tengo que hacer? Pues, comparar todo lo que estoy viendo, ¿con qué? Oigan, ¿alguien ha visto a la gloria? No me refiero a la señora que se llama Gloria. Porque, para poder escoger la gloria, tengo que saber qué es, ¿sí o no? Porque, ¿cómo voy a escoger algo que no conozco? En la reunión que tuvimos los sacerdotes, tenemos una reunión decanal, el decanato, es un grupo de parroquias, que nos reunimos cada mes, y este, y este mes, nos tocó allá con el padre Luis Enrique, allá en el cañón del Sáenz, y pues, los que han ido para allá, pues, es un cañón, y está, pues, entre cero, está aquí como la 3 de octubre, cerros y todo. Pues, el padre encontró un lugar, que hay alberca, ahí en el cañón del Sáenz, y yo dije, ¡oh, híjole! Está bonito, pues, ahí nos tuvimos la reunión, y que nos sufrimos los curas, ¿verdad? Con alberca, con un, con un, este, ¿cómo se llama? Un clamato, una sombrita, ¡ah, hombre, ni un gusto! Luego, uno de los diáconos, llevó una de esas bocinotas, grandototas, de este tamaño, pero con una potencia, y, pues, sacó su celular, y empezó a poner su música, de repente ranchera, de repente, este, cumbia, de repente instrumental, y yo le pregunté, ¿y tú toda esa música la tienes ahí? Y me dice, ¡ah, no! Yo bajé una aplicación, y ya me dijo, ¿cuál es? El Spotify Five, y no es grosería, es el Spotify Five, el caso es que con esta, tú puedes escoger la música, que a ti te gusta, y después la puedes bajar, y ya la tienes ahí, y bien tramposa una niña, bueno, les voy a explicar qué pasó, y dice, yo, pues ya la bajé, a mí me gusta mucho la música, yo siempre estoy escuchando música, lo aprendí de mi papá, música instrumental, música clásica, o música country, la, la americana, pero no la clásica country, que habla de, de si te vas, me muero, y que si no, me quejas, y no, así como la música de los corridos, y que son así, también la música country, a mí me gusta la música country, pero con mensaje, que tenga, o cristiano, que tenga mensaje, entonces dije, ay, pues para bajarla, pues bajo la aplicación, y veo, no, pues está muy bien, pero, para poder usarla toda, tengo que comprar el paquete, premium, pues sí, pero lo interesante, me dice, haz la prueba un mes, gratis, ah, pues haces la prueba un mes, y si te gusta, pagas, sí o no, y luego una niña, bien simpática, estaba sentada, y así, pues estaba yo explicando, pero era para poner un ejemplo, y levanta la niña, la mano y me dice, yo también hago eso, le digo, como, sí, lo bajo un mes, después la quito, y vuelvo a abrir otra cuenta, y ya me da otro mes, ya le dije, que me explicaba, como lo hacía, de veras, una niña, yo me quedé, ay, 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 una niña de ocho años, que estaba ahí paradita, sentadita, y me dice, si yo, yo lo tengo en mi celular, le dice, pero yo hago la aplicación, lo bajo gratis un mes, y ya que se me acabó el mes, lo cancelo, y luego abro otra cuenta, le digo, mira que mañosa, pero bueno, es exactamente lo mismo, tengo que hacer la prueba, con la gloria de Dios, si no conozco la gloria de Dios, si no visualizo, entiendo y vivo la gloria de Dios, no voy a optar por ella, voy a optar por lo que yo quiero, voy a optar por lo que a mí me gusta, voy a optar por lo que me hace sentir bien, entonces necesito, descubrir, cómo vivir la gloria de Dios, y lo refiere a la primera lectura, fíjense, la primera lectura es una profecía, y es del profeta Isaías, y hace una referencia, una alegoría, muy interesante, y dice, esto dice el Señor, como baja del cielo, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla, y hacerla germinar, a fin, que dé semilla para sembrar, y pan para comer, así será la palabra, así será la que, así será la palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí, sin resultado, yo pregunto, para qué está la palabra de Dios, a ver, esta señorita, que está aquí, o señora, compró un aparato nuevo, y le gustó mucho, porque eso lo compró, pero no sigue el manualito, para qué está el manualito del aparato, para obedecerlo, esta señora, se enojó, porque quiere que el aparato prenda, pero no lo quiere conectar a la luz, dígame, le va a funcionar, estoy inventando, no la conozco, nada más ahí la agarré, suena lógico, que puedas usar un aparato, sin seguir las indicaciones del manualito, el manualito, para qué está, para seguirse, sí o no, para qué está la palabra de Dios, para obedecerse, para poder ver la gloria de Dios, tengo que hacer la prueba, y dice una parte de ley, no me acuerdo que si es salmo, creo que sí, hace la prueba, a ver, hace la prueba, y verás que bueno es el Señor, obviamente, la prueba no basta con una sola vez, la prueba cuánto dura, el tiempo que estás con vida, y llegará un momento entonces, que se acaba la prueba, el día que te mueras, se acabó la prueba, qué fruto voy a dar, y es precisamente, aquella persona que descubre, la obediencia de Dios, ve la gloria de Dios, y la gloria de Dios no es verla con los ojos, ni tampoco sentirla, no es un, se siente bien a gusto, ay es que yo rezo cuando siento bonito, pues mejor no reces, porque es hacerse tarugo, imagínate, yo voy a hacer comida cuando me sienta bonito, pues se van a morir tus hijos, sí o no, le voy a lavar lochones a mi marido, cuando esté de buenas, pues nunca, no funciona así, entonces, viendo este planteamiento, como no lo presenta, la palabra de Dios, nos refiere precisamente, San Pablo, considero que los sufrimientos, de esta vida, no se pueden comparar, con la gloria, con la que, con la gloria, que un día, se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad, de impaciencia, la revelación, de esa gloria, de los hijos de Dios, o sea, esta gloria, no la voy a alcanzar, a ver en su totalidad, pero la puedo empezar, a ver aquí, en la medida, en que yo aprenda, a confiar, en la palabra de Dios, hace la prueba, así como hace la prueba, de la fruta, tú tienes que escoger, si no descubres, la gloria de Dios, nunca vas a escoger, lo bueno, vas a escoger, siempre lo que tú crees, porque, lo puedes ver, lo puedes palpar, la única forma, de descubrir, la gloria de Dios, es siguiendo, la palabra de Dios, obedeciendo, y dice el texto, la creación, está ahora, sometida al desorden, o sea, al pecado, no porque quiera, sino por voluntad, de aquel que la sometió, Satanás, pero, dándole al mismo tiempo, esta esperanza, que también ella misma, o sea, la creación, va a ser, liberada, de la esclavitud, de la corrupción, para compartir, y para compartir, la gloriosa libertad, de los hijos, de Dios, la gloriosa libertad, imagínate, ser libre, en que no vas a actuar, de acuerdo, a lo que sientes, a tu estado de ánimo, a tus miedos, a tus necesidades, que vas a ser capaz, de poder amar, servir, porque, comparas, lo que significa, estar llena de odio, de coraje, de resentimiento, con una persona, y lo que Dios te ofrece, comparas, oye, no se compara, que pesa más, que pesa más en ti, y muchos de nosotros, que nos decimos católicos, nunca hemos descubierto, la gloria de Dios, simplemente, simplemente nos basamos, en lo que Dios puede, en lo que Dios puede, darme, en lo que Dios puede, cumplir para mí, y no, en lo que Dios puede hacer, cuando yo lo obedezco, dice, sabemos en efecto, que la creación entera, gime, hasta el presente, y sufre, dolores de parto, esta alegoría, esta comparación, es muy interesante, solamente las mujeres, lo pueden entender, levanten la mano, las mujeres que han tenido, dolores de parto, cuando empiezan, las contracciones, a que sale el bebé, como es, pero, guardan resentimiento, contra sus hijos, aunque les haya dolido, hasta el alma, aunque dicen, ya no, otra vez, ya no, y al ratito, ahí ya tengo otro baby, es el único dolor, que no guarda resentimiento, porque no, porque, ¿qué es lo que siente? Yo no soy mamá, gracias a Dios, si no, sería un caso raro, el primer hombre embarazado, ahí veía, a la mamá cargando, ya se lo pasó a la abuela, ¿sí? ¿Qué se siente, cuando, una madre, empieza a notar, o a saber, que está embarazada? ¿Qué sienten? ¿Qué experimentan? No la loca de la casa, se pone así como que, y cuando camine, y cuando sea presidente, y cuando esto, y cuando aquello, ¿sí o no? Y saben, porque han oído, o porque ya han tenido la experiencia, de varios hijos, y ya saben lo que duele, pero, saber, y visualizar, la idea, de tener a su hijo, no vale la pena el dolor, levante la mano, quien de ustedes, se arrepiente, de haber tenido a sus hijos, que bueno, que no está aquí mi mamá, si no se lo hubiera levantado, alguna madre, que se arrepiente, y dice, son muchos los dolores, mejor no tengo hijos, ojalá no te hubiera, hay mamás que dicen eso, ¿no? Maldita la hora, en que te parí, pobre mamá, no sabe lo que dice, y aunque a veces, los hijos, son unos hijos, de su madre, que andan más perdidos, que el hijo, la llorona, yo no creo, que una buena madre, se arrepienta, por los dolores, que pasó, para tener ese chilpa, y a ti, topedad, miren, que chula, miren esa escena, hay mamás, porque se lo pasó, a la abuela metiche, pero, cargar un bodoque, con carne, así, ni mamás, hasta dan ganas, de comérselo, miren, no metemos una tortilla, y una embarradita, ahí, un niño envuelto, vale la pena, sí o no, da miedo, los dolores de parto, sí o no, levanta la mano, cuántos hijos tuviste tú, mi hija, uno, ay, señora, apúrale, que tenga unos cuatro más, ay, ya no, que sacatona, cuántos tuvo usted, dos, otra guada, cuántos tuvo usted, dos, otra guada, seis, quién da más de seis, siete, quién da más de siete, nueve, quién da más, diez, quién da más de diez, diez a la una, diez a las dos, le vamos a dar otros diez hijos más, trece, ándele, trece hijos, como mi abuela, mi abuela tuvo trece hijos, y nosotros somos ciento cuarenta primos, y cuando nos reunimos toda la primada, no, hombre, es un vez papá, hay, y no creo que ninguna de mis tías se haya arrepentido de tener a sus hijos, es exactamente lo mismo, la gloria de Dios, es algo que tú puedes empezar a visualizar, no, ese niño, aunque lo tienes en tus brazos, no es completamente tuyo, por más que quieras, lo tienes un tiempo, pero después, ¿te acuerdas cuando a esa niña, que es ahora mamá, la tenías como a tu nieto? ¿eh? Esto no era, ándale, no era la que querías para tu hijo, bueno, pero ya ni modo, ya fue, ¿te acuerdas cuando cargabas a tu hijo así? ¿sí o no? ¿y qué pasó? Te dijo, mamá, te quiero, pero con permiso, me conquistó esta chamacota, mamá, qué forro de mujer, y te dejó por ella, fue tuyo, es nada más temporal, porque después los hijos, bye bye, levante la mano, ¿cuántos ya tienen el nido vacío, que ya no tienen hijos con ustedes, porque ya volaron? No tengo sed ahorita, ponla ya mi hijo, muchas gracias, o quiere que me calle, o sea, aquella mamá, que ha experimentado, o ha visto lo que es, ver a otra madre con sus hijos, le inspira, le nace, desea tener hijos, aquí tengo una futura abuela, que está ahí esperando ya, a su primer nieto, y luego cuando se nos casa el Arturito, unos cinco más, es esto, la gloria de Dios, es cuando yo aprendo a escuchar, la palabra de Dios, la pongo en práctica, y empiezo a visualizar, algo maravilloso, que va creciendo, nunca lo voy a alcanzar, en su totalidad, pero es lo suficientemente, poderoso, para que cuando yo tenga que comparar, hacer la voluntad de Dios, o enfrentar el dolor, sufrimiento, y tratar de evitarlo, perdiendo esto, no sabes que pesa más esto, es como el hijo, ¿cuántas madres darían la vida, por sus hijos? pues levante la mano, no lo piensan verdad, aunque algunas veces, quisieras que se hubiera muerto, porque es un hijo de su madre, pero, darías todo por ese bodoque con patas, pues es lo mismo, descubrir la gloria de Dios, es mucho más grande, que ese pedazo con carne, es más grande, es maravilloso, y te hace ser, y decir, y amar, y entregarte completamente, a los demás, porque la gloria de Dios, es algo que va creciendo, nunca la alcanzaremos, estamos como en los dolores de parto, sabemos que es algo grande, y más si está tan cabezón, dice mi mamá, que cuando nació el güero, pues era pura cabeza, y sin cuerpo, ni un yucateco, el pobrecito, es algo grande, y maravilloso, pero tengo que empezar, por eso, es necesario, dice, sabemos en efecto, que la creación entera, gime hasta el presente, y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos, la primicia del espíritu, gemimos interiormente, anhelando, que se realice plenamente, nuestra condición, de hijos de Dios, nuestra condición, de que, la gloria de Dios, es cuando tú aprendes, a ser hijo de Dios, y la única forma, de ser hijo de Dios, es aprendiendo, a obedecer, la palabra de Dios, ese es la, ese es el agua, que cae, por eso, en el evangelio, viene un planteamiento, muy hermoso, es una, parábola, Jesús empieza a hablarles, en parábola, se utiliza la parábola, del sembrador, primer ejemplo, el sembrador, sale a sembrar, y una semilla, cayó, en el camino, llegaron los pajaritos, segundo, la semilla, cayó, entre piedras, que pasó, si se dio, pero no tenía, suficiente, raíz, sale el sol, se marchita, y como no tenía, la, 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 y empieza, pero, no entra completamente, el sol, porque hay muchos, espinos, y entonces, la semilla, muere, cuarto, la semilla, que cae, en terreno, bueno, da fruto, ciento, sesenta, y treinta, obviamente, hay que entender esto, fíjense, que interesante, se le acercaron, después de que hizo, la, 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 la parábola, los apóstoles, se le acercaron, los discípulos, por qué, por qué, les hablas en parábolas, o sea, que no es más fácil, hablarles, no lo van a entender, porque no valoran, lo que yo les ofrezco, no tienen como prioridad, lo que yo, y por más que se les diga, no entienden, y dice, por qué les hablas en parábolas, a ustedes se les ha concebido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no, cuál es la diferencia entre los discípulos y los otros, ¿cuál será la diferencia? ¿los qué? el espíritu, todavía no venía el espíritu santo, no, ¿cuál sería la diferencia entre los discípulos y los otros? la única diferencia es que los discípulos, estaban aprendiendo a qué, a obedecer, los otros, no, no tenían la disponibilidad de obedecer, acuérdense cuando llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Mateo, Mateo un recaudador, tenía su seguridad, tenía su dinero, déjalo, ven y sígueme, ¿qué fue lo que hizo? obedeció, esa es la gran diferencia, empezar a obedecer, te va dando la posibilidad de empezar a entender, y de empezar a descubrir la voluntad de Dios, dice, a ustedes se les ha concebido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, al que tiene, porque, y se refiere a tener en la obediencia, se le dará más, y nadará en la abundancia, en el reino de Dios, que empieza aquí, no solamente es el reino de Dios en el cielo, también aquí, nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará, por eso les hablo en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, y dice, en ello se cumple, aquella profecía de Isaías, oirán, una y otra vez, y no, entenderán, y no que, mirarán, y volverán a mirar, pero no, verán, porque este pueblo, no ha endurecido su, o sea, su voluntad, está pegada, a algo que no es, la voluntad de Dios, su voluntad, está pegada, al materialismo, al placer, al evitar el dolor, y como lo tiene, como más valioso, no le importa obedecer, por eso no pueden entender, la palabra de Dios, por eso no pueden entender, ni ver la gloria de Dios, háblale a una persona de esto, que no conoce de Dios, y te va a tirar de loco, si no, hombre, están ustedes locos, pero el que descubre el tesoro, el que descubre el reino de Dios, es capaz de dar hasta la vida, y ahí es donde entendemos, a los mártires, o los santos, fueron hombres, que descubrieron la gloria de Dios aquí, ellos aprendieron a obedecer, no sin sufrimiento, no sin dolor, no sin renuncia, pero fueron capaces, de darlo todo, dar su vida, y morir, porque veían algo, comparaban, lo que ofrece el mundo, y la gloria de Dios, no, me quedo con la gloria de Dios, por eso esos hombres, fueron extraordinarios, porque vieron algo, que tú y yo todavía no alcanzamos a ver, todavía nos cuesta, vemos, pero no vemos, oímos, pero no escuchamos, no entendemos, sí, porque no quieren convertirse, ni que yo los salva, ok, voy a poner un ejemplo de esto, déjenme ver a quien le pregunto, a ver Arturito, te voy a poner un problema, el que se lo sepa no conteste, tú vas manejando un camión, en ese camión suben 25 personas, luego bajan, bajan 10 personas, más adelante suben otras 15, y se bajan 5, y más adelante suben 50 personas, cuántos años tiene el chofer, ¿cómo que no sabes? ¿ustedes saben cuántos años tiene el chofer? ¿por qué no? ¿por qué no me pueden responder, si es algo tan sencillo? ¿por qué oyendo? no pone atención, lo voy a hacer lento, a ver cuántos lo entienden, otra vez, Arturo, tú vas manejando un camión, ok, ahhh, si no le dije eso, tú vas manejando un camión, se suben 25, se bajan 10, se suben 5, se bajan 10, se suben 50, ¿cuántos años tiene el chofer? pues este es 30, 35, y empiezan a sumar la cantidad de personas, le estoy preguntando, ¿cuántos años tiene el chofer? ¿y quién era el chofer? ¿y qué me dijo? no sé, es una tontería, pero así, sucede con la palabra de Dios, no la entendemos, solamente aquellos, que empiezan a visualizar, la gloria de Dios, por eso mi señor, no se explica la parábola, fíjense, la manera hermosa, en que no lo presentan, escuchen pues, lo que significa, la parábola del sembrador, a todo hombre, que oye la palabra del reino, y no la entiende, y no la que, entiende, ¿saben que uno de mis mayores deseos y anhelos, es que un día, trajeran sus Biblias, a misa, o sus misalitos, como mi hermana, pero, no nos interesa aprender, desgraciadamente, cuántas misas, cuántas predicaciones, cuántas lecturas, y nosotros no, entendemos, ¿por qué? porque lo poco que pudiera entrar, llega el demonio, y se lo roba, y te pone tantas cosas, hay gente que pone, o tiene, tantas preocupaciones, otras cosas que, por más que la palabra se les diga, porque está centrado en su problema, a veces hay personas que vienen conmigo, padres que tengo un problema, y le doy la solución, ¿y qué creen? no lo entiende, le estoy diciendo, padre, pero es que no me entiende, el que no me entiende, eres tú, es que yo quiero que, no me estás entendiendo, que así no funciona, y se aferra, y se aferra, no entiende, cualquier semejanza, con cualquiera de ustedes, no es coincidencia, es pura realidad, primero, a todo hombre, que oye la palabra del reino, y no la entiende, le llega el diablo, y la arrebata, lo sembrado en su corazón, ¿en dónde? en su voluntad, su voluntad, si la palabra de Dios, empezara a hacer efecto, en la voluntad de Arturo, esa palabra de Dios, empezaría a producir algo maravilloso, pero como no le conviene, se le roba, y no hace efecto, la palabra de Dios, primero, segundo, lo sembrado, sobre terreno, pedregoso, significa, el que oye la palabra, y la acepta, inmediatamente, con alegría, ay padre, estuvo bien bonita, su misa, de que se trató, no sé, pero me gustó, hasta chillé, ay, es que, de veras, es, y eso sucede, en muchos movimientos, retiros, o situaciones, en donde, vamos a hacer un ambiente, de oración, controlamos, así que haya, una banquita, un clima, una música, de fondo, para que estés a gusto, y creen, que eso es la fe, creen, que eso es la relación, con Dios, o un retiro, donde te mueven, el tapete, te hacen sentir hermoso, y crees, que eso es Dios, pero en cuanto, vienen las dificultades, vienen los problemas, que es el sol, como no tienes raíz, como no tienes constancia, que es lo que va a hacer, te secas, y entonces, te alejas, y dice, lo sembrado, en terreno, pedregoso, significa, que oye la palabra, y la acepta, inmediatamente, con alegría, pero como es, inconstante, es que, cada cuando, oyes la palabra, de Dios, como quieres, que con una sola vez, hay gente que, padre, que es lo que tengo que hacer, le digo, es que ya le pedí a Dios, y Dios no me contesta, tú crees que funciona así, no, si tú no eres constante, en la búsqueda, y en el cumplimiento, de la voluntad de Dios, vas a entender, ver lo que Dios, te está preguntando, vas a entender, lo que Dios, no, no funciona así, no, pues ya le dije a Dios, y no me contesta, no, si te contesta, tú no lo oyes, porque no estás acostumbrado, a buscar la voluntad de Dios, no estás acostumbrado, no tenemos, una disciplina espiritual, rezamos, cuando tengo broncas, vengo a misa, porque aquí dicen, que hacen milagros, que se sanan los enfermos, ahí vamos de metiches, y hay gente que sufre, de retiritis aguda, es una enfermedad, infecciosa, se te inflama el espíritu, de veras, yo he conocido, muchas personas, que sufren de esta enfermedad, me ha tocado, ir a dar retiros al otro lado, llegamos a una comunidad, madre blanquita, yo a lo mejor se acuerda, a la monjita, cada fin de semana, un predicador diferente, así, por años, y digo, pues de que le sirve, si no pueden enraizar, porque un predicador, dice una cosa, luego dice otra, luego dice otra, entonces, ¿cuál fue mi retiro? No hablar, no hablé, no predicamos, simplemente expuse el Santísimo, y todo el retiro, fue en silencio, delante del Señor, ¿por qué? porque no hay una, disciplina, no hay una constancia, vamos a la mente, por lo que me gusta, por lo que necesito, cuando tengo un problema, o porque no tengo otra cosa, que hacer, pero no por una disciplina espiritual, y es, a todo aquel, que recibe con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas, le viene la tribulación, por tratar de hacer, la voluntad de Dios, y cerrar, muchos piensan, que Dios tiene la obligación, de ayudar, es que ya le pedía a Dios, porque Dios permite eso, si Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere que yo no padezca, Dios quiere, no es cierto, Dios no quiere que seas feliz, a la manera del mundo, Dios quiere que seas feliz, a la manera del reino, pero como nosotros, no estamos dispuestos, a saber, comparar, lo que Dios me ofrece, con lo que el mundo me ofrece, como no veo la gloria de Dios, como no la profundizo, me voy por lo que el mundo me ofrece, y cuarta, tercera, dice, lo sembrado entre espinos, representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones, de la vida, y la seducción de las riquezas, las ofocan, y quedan sin fruto, el problema aquí, como estoy yo, tú eres capaz, de poder comparar, lo que estás viviendo, lo bueno, y lo malo, con la gloria de Dios, o eres como la mayoría de los católicos, que solamente soy católico de nombre, pero no me interesa, lo que Dios, me quiere dar, solamente cuando sea algo que yo necesito, que clase de católico soy, si no entiendo lo que implica hacerlo, y fíjense, lo dice claramente en la oración final, no, en la, fíjense, lo dice en la oración inicial, en la oración colecta, Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad, a los que andan extraviados, para que puedan volver, al buen camino, concede, a cuanto se profesan, como cristianos, rechazar lo que sea contrario, al nombre que llevan, y cumplir, y cumplir, lo que es el nombre, significa, que significa ser cristiano, seguidor de Cristo, y que es lo que vino a ser Cristo, a obedecer a su Padre, nada más, con la obediencia nos salva, con la obediencia nos redime, si yo soy cristiano, y no obedezco, no soy cristiano, la única forma, de ver la gloria de Dios, haz la prueba, cuantas decisiones, has tomado, pensando en lo que tú quieres, y sientes, haz la prueba, empieza ahora, el problema, es que no se te va a dar, de la noche a la mañana, pero si eres constante, vas a tener una raíz, tan profunda, que aunque estés padeciendo, y estés sufriendo, verás la gloria, y serás capaz, de tener paz, alegría, gozo, amor, perdón, servicio, todo, y nada, dependiendo, de lo del mundo, nada, ni siquiera de las personas, vas a ser feliz, teniendo personas a tu lado, pero no dependes de ellas, las tienes, bendito sea Dios, no las tienes, sigues dando, y sigues sirviendo, ser libre, esa es la mayor libertad, que hermoso, es poder cargar, a tu nieto, ayer fui a un velorio, mataron a un joven, le dieron un balazo, y hablarle a los papás, de que ese hijo, pues ya está en la presencia de Dios, y aprender a ver, en ese dolor, la gloria de Dios, no porque Dios, quería que eso pasara, pero cuando una persona, ve la gloria de Dios, hasta la muerte, tiene sentido, aunque sea en una injusticia, tiene la capacidad, de enfrentarla, porque puede ver, la gloria de Dios, y si nosotros, somos cristianos, y no la vemos, y no la vemos, ¿qué somos? ¿realmente eres cristiano? ¿conoces, y has visto, la gloria de Dios? yo creo que sí, pero no te has dado cuenta, cuando alguna vez, has obedecido, cuando alguna vez, te has vencido a ti, y has obedecido a Dios, has experimentado algo, que no tiene que ver, con los sentimientos, ni con sensaciones, tiene que ver, con algo, mucho más profundo, yo los invito, a que hagan la prueba, no son treinta días, es más, es tu vida, pero vale la pena, y en la medida, en que tú descubras, la gloria de Dios, tú vas a ser, instrumento de bendición, lo que Dios, va a hacer a través de ti, va a ser increíble, de verdad, lo que tú, nunca imaginaste, que se pudiera hacer, a través de ti, lo harás a través, de la gloria de Dios, pónganse de pie, cierren sus ojitos, vamos, a presentar, a Dios nuestro Señor, todos esos momentos, en que no hemos, tenido el punto de comparación, de la gloria de Dios, las decisiones, las acciones, que hemos hecho, casi siempre, han sido, en función, del mundo, de lo temporal, y a lo mejor, esas decisiones, obviamente, me han traído, más problemas, que satisfacciones, las decisiones, imagínate, todo el dolor, todo el sufrimiento, que eso, no te impidiera, poder seguir adelante, porque tú, comparas, lo que Dios, te ofrece, en su gloria, con lo que es, ofrece, el mundo, del placer, del poder, o del sufrimiento, que implica, seguir a Cristo, eso es lo que nos hace falta, que tomemos conciencia, que seamos capaces, de responder, con un terreno preparado, el terreno preparado, es tu corazón, tu voluntad, tiene que estar unida, algo, siempre, tu voluntad, tiene que estar unida, a algo, o alguien, porque si no, la voluntad, se va a dejar arrastrar, por lo que presenta el mundo, por las necesidades, por el miedo, por los sentimientos, cuantas veces, nuestra voluntad, está, siendo, siendo arrastrada, por todo lo que sientes, y piensas, cuando tu voluntad, tiene que ser esa tierra, preparada, para cuando venga, la palabra de Dios, tenga esa tierra, que dé fruto, el ciento por uno, el sesenta, y el treinta, pero tenemos que arrancar, las piedras, los espinos, y los abrojos, romper ese pavimento, que no permite, que la palabra de Dios, penetre, vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego, yo te entrego, mi corazón, mi corazón, que está duro, que está duro, como ese camino, como ese camino, que viene el demonio, que viene el demonio, y me ha arrebatado, y me ha arrebatado, muchas veces, muchas veces, esta palabra, este don maravilloso, de tu amor, de tu gracia, Señor Jesús, quita también de mi corazón, todas las piedras, todas las piedras, que impiden, que impiden, que dé raíz, tu palabra, porque no soy constante, porque no soy constante, no tengo una disciplina espiritual, no tengo una disciplina espiritual, y en cuanto vienen los problemas, y en cuanto vienen los problemas, las dificultades, las dificultades, no quiero seguir adelante, no quiero seguir adelante, quita Señor también, quita Señor también, todos los espinos, todos los espinos, que son las preocupaciones, que son las preocupaciones, las seducciones, las seducciones, que el mundo me presenta, que el mundo me presenta, yo quiero ver tu gloria, yo quiero experimentarla, yo quiero experimentarla, para que cuando tenga que elegir, para que cuando tenga que elegir, entre lo que me ofrece el mundo, entre lo que me ofrece el mundo, como el placer, como el placer, el poder, el poder, el tener, el tener, Y evitar también cualquier sufrimiento o enfrentar la persecución, el dolor y las tribulaciones. Por lo que tú me ofreces, ayúdame para que yo sea como San Pablo. Ayúdame para que yo sea como San Pablo. No se puede comparar con lo que tú me estás ofreciendo. Pero reconozco que todavía necesito vivir este proceso de nacer a la Divina Voluntad. Estoy en este proceso de parto, en este canal, que todavía no salgo, porque todavía mi voluntad está aferrada, está pegada a lo que quiero. A lo que siento, a lo que necesito. Señor Jesús, sólo tú me puedes liberar. Por eso te entrego, en este momento, todas las ataduras, todos los miedos, todas las necesidades, todos los traumas, todo aquello. A lo que mi humana voluntad está tan apegada, que cuando viene tu palabra, no la recibe, no la busca, no la conoce y no la ama. Señor Jesús, no puedo seguir siendo cristiano, si no me abandono en tu Divina Voluntad. Ayúdame a descubrir, por la gracia del Espíritu Santo, todas las maravillas, de vivir en tu gloria, en tu Divina Voluntad. Señor Jesús, Señor Jesús, yo perdono a las personas que pusieron piedras, que pusieron espinos, que pusieron pavimento en mi corazón. En mi corazón, y ha venido el demonio, y ha venido el sufrimiento, ha venido los afanes de la riqueza, y me han robado tu Palabra. Perdono a mis padres, porque no me enseñaron, a través de su obediencia a Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Ustedes me enseñaron, el poder del dinero, el poder del trabajo, el poder del placer, pero no me enseñaron, el poder de Dios. Porque no obedecieron, porque no fueron terreno preparado. Porque no fueron terreno preparado. Papá, mamá, yo les perdono. Yo les perdono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y perdono a mis abuelos. Y perdono a mis abuelos. Y a mis tíos. Y a mis tíos. Que dañaron a mis padres. Que dañaron a mis padres. Y no les enseñaron. Y no les enseñaron. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Y perdono a todos aquellos. Amigos. Amigos. Enemigos. Enemigos. Compañeros de escuela. Compañeros de escuela. Compañeros del trabajo. Compañeros del trabajo. Que hicieron que yo me apegara. Hicieron que yo me apegara. A las cosas materiales. A las cosas materiales. Al dinero. Al placer. Al placer. Yo les perdono. Yo les perdono. Porque mi voluntad. Porque mi voluntad. Se apegó a los vicios. Se apegó a los vicios. Y a todo lo que el mundo me ha ofrecido. Y a todo lo que el mundo me ha ofrecido. Y estas personas. Y estas personas. Me lastimaron. Me lastimaron. Me dañaron. Me dañaron. Al arrebatar de mí. Al arrebatar de mí. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Señor Jesús. Y yo perdono. Y yo perdono. A las personas de las cuales. A las personas de las cuales. Yo me enamoré. Yo me enamoré. E hicieron que yo los pusiera. Como lo más importante. Hicieron que yo los pusiera. Incluso más que Dios. Incluso más que Dios. Y cuando me fallaron. Y cuando me fallaron. Me lastimaron. Me lastimaron. Me abandonaron. Me abandonaron. Caí en la depresión. Caí en la depresión. En el miedo. En el miedo. En la desesperación. En la desesperación. Yo perdono. Yo perdono. A mi pareja actual. A mi pareja actual. Por todo el daño. Por todo el daño. Que me hizo. Que me hizo. Por todas las veces. Por todas las veces. Que arrancó de mí. Que arrancó de mí. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y me hizo creer. Y me hizo creer. Que yo podía tener. Que yo podía tener. La gloria humana. La gloria humana. Al tener a esta persona. Al tener a esta persona. A mi lado. A mi lado. Yo te perdono. Yo te perdono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que yo pido perdón. A todas las personas. A todas las personas. Que yo dañé. Que yo lastimé. Que yo lastimé. Que yo les robé. Que yo seque. Que yo seque. Que yo sofoqué. Que yo sofoqué. La palabra de Dios. La palabra de Dios. En ellos. En ellos. Les pido perdón. A mis padres. A mis hermanos. A mis abuelos, tíos y primos, a mis amigos, a mi pareja, a mis hijos, a mis nietos, les pido perdón, porque yo fui instrumento de Satanás. Porque toda mi vida ha sido correr, salir huyendo a los sufrimientos y dejarme engañar por las mentiras del mundo que me ha prometido, que me iba a quitar el dolor, que iba a ser feliz. Ahora entiendo que es mentira. Señor Jesús, libera mi mente, libera mi alma, libera mi corazón y mi cuerpo, Virgen Santísima. Desata todo nudo, toda atadura que yo pudiera tener y guíame en esta obediencia. Tuviste la gloria de Dios, no con tus ojos de la carne, sino en el cumplimiento de la divina voluntad, que te permitió poder caminar en el viacrucis, en el sufrimiento de tu hijo, en la muerte de tu hijo, para poder participar de la gloria de su resurrección. Señor Jesús, te entrego mi enfermedad, te entrego mi familia, mi casa, mi trabajo, mis pertenencias. Y reprendo a Satanás, a todas sus mentiras, a todas sus trampas, a toda obsesión, a toda perturbación, infestación y a toda enfermedad. En mis células, en mis tejidos, órganos, aparatos o sistemas, yo me declaro, si es para la gloria de Dios y para la salvación de mi alma, y de las almas que Dios me ha encomendado, yo me declaro, libre y sano, de toda enfermedad, de toda alteración, en el funcionamiento, incluso molecular, yo me declaro, de cada célula, yo me declaro, libre y sano, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo. Cierren sus ojitos, pongan sus manos en su corazón. Señor, mira a tu pueblo aquí presente, y también a través de los medios, para que se manifieste tu gloria. Señor, hoy, Señor, hemos hecho el compromiso de empezar a obedecerte, para empezar a visualizar algo, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, poder visualizar tu gloria, y que sea a través de esta gloria que estos hijos tuyos den testimonio de tu amor y de tu poder. Yo los sano y los libero, y en ustedes, a sus seres queridos, y mis hermanos, a través de los medios, para que sean sanados y liberados de toda enfermedad, alteración, de todo ataque de Satanás, de toda perturbación, de todo vicio, de todo apegamiento, de todo aquello que te tenga capturado, y que no permita que la palabra de Dios haga su fruto en ti. Yo les bendigo, y los declaro libres y sanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a renovar nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo, nuestro Señor. En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pongan sus manitas para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, pasamos a hacer nuestra ofrenda.